amigos vamos a dibujar sin referencia y a ver a quién le sale mejor el dibujo será la cenicienta entonces vamos a ver a quién le queda mejor o ya terminamos y vamos a ver a ver a quién le quedó mejor este es el mío y este es el de la reque una dos tres amigos ese es el mío yo sé dibujar yo sé yo sé dibujar entonces pero era sin referencia y miren el de mi hermana que no sabe dibujar no manches tú es mucha diferencia amigos llegamos a la conclusión de que a su dibujo de ella le quedó mejor porque ella conoce a la princesa y yo no yo no sabía quién era nomás sabía que era ruby con él con el vestido azul entonces ahora vamos a dibujar a goku yo conozco a goku ella tiene idea de quién es goku entonces vamos a ver cómo resulta esto amigos ya terminamos este es el mío este es el de mi hermana así que vamos a ver